Hola Esther, gracias por participar en el programa de iConversity del GAE. Si tuvieras que destacar algo de lo que has aprendido, ¿con qué crees que te quedarías? Bueno, es que he aprendido un mundo nuevo, de golpe. De publicidad online y de posicionamientos no te dan ahora mismo en las universidades, entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo ahora mismo con todo, la verdad. He aprendido a manejar las herramientas, a saber cómo se mueve el mundo, a saber qué cosas se pueden ofertar. Incluso cosas que yo todavía veo que tengo ahora muchísimo por aprender. Yo pensaba que era un mundo pequeño y lo que he visto es todo lo contrario, que es un mundo enorme ahora que se abre. Este mundo enorme que parece que hay, ¿qué crees que dirías a toda esta gente que parece que hay tanta crisis a nivel, que el 50% de los jóvenes están pagos y tal? ¿Piensas que detrás de este tema de marketing online y de Google AdWords hay un camino importante para ellos? Sí, totalmente. Ahora mismo hay crisis, por supuesto, hay falta de trabajo, pero también hay que encontrar cuál es el camino porque el dinero sigue estando donde las necesidades siguen estando y claramente este es un camino en el que la gente está demandando. Además, no hay tanta gente que pueda ofrecer lo que está haciendo, lo que la gente necesita y entonces es un mundo que está ahora mismo abierto a que la gente vaya, aprenda, trabaje y sabrá una nueva vía ahí de... bueno, que ya lleva tiempo, pero que todavía hay mucho recorrido por delante. Oye, cuanto antes nos metamos en este mundo, mejor. Y a nivel de proyección profesional, ¿pienes que hace dos meses que empezasteis ahora? ¿Algo más claro, por lo menos? Mira, hace dos meses yo pensaba que, o sea, que se estaba metiendo la cabeza en este mundo y decía, mira, este es un mundo que me interesa, pero cuando ya he metido la cabeza he dicho, Dios mío, pero si es que este mundo hay para hacer tantas cosas. Y todas son tan interesantes y que pueden, además, son tan efectivas, porque no es un cuento chino. Sabes que lo que estás haciendo está ayudando a la otra persona, al final la otra persona te lo pide a ti. ¿Y el tema de la metodología online? ¿Cómo ves que puedes ser efectiva? Sí, totalmente. Porque, además, muchas veces echan para atrás la metodología online porque parece que te van a plantar un vídeo de YouTube y vas a poner play y no hay esa relación. Y, además, muchas veces también se echan falta. Después que en un máster, al final uno lo que hace son muchas relaciones entre las personas que están en ese máster. Pero en este es completamente así porque es online, ¿vale? Que no te estás viendo en ese momento la cara, pero estás hablando, pero es que luego hacemos reuniones como esta, hablamos por Skype cada vez que lo necesitamos. Si necesitamos reunirnos, por supuesto que nos reunimos. O sea, esto simplemente es una forma más cómoda de poder ver las clases en cualquier momento fenomenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!